Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias y hoy vamos a hablar sobre un porque marcó el principio del final de toda una era que había comenzado al finalizar la primera guerra mundial que fue la famosa revolución bolchevique que instaló el sistema comunista y convirtió a Rusia en la unión de repúblicas socialistas soviéticas unión soviética y digo que marcó el final porque justo fue como una especie de alarma que culminó dos años esto fue en 1989 y dos años después marcó el final de esa unión soviética pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café los invito a que se suscriban en mi canal de youtube que es Néstor Armando Alzate y lógico este es mi canal oficial y recuerden que también tenemos a disposición de ustedes nuestra línea de whatsapp y me pueden escribir mensajes de texto o por mensajes de audio ofreciéndome sus opiniones comentarios sugerencias críticas lo que bien tengan y yo les responderé mediante mensajes de audio bueno decía que fue un hito porque fue así cuando terminó la segunda guerra mundial o al terminar la primera guerra mundial se instauró la unión de repúblicas socialistas soviéticas en 1924 murió Lenin y subió Stalin y Stalin hizo mucha más ferrea esa autocracia con un programa que se suponía era el programa del proletariado y que con bajas y altas estuvo en un vaivén impresionante y que no logró consolidarse desde el punto de vista económico más y desde el punto de vista militar e ideológico como la otra gran potencia que le oponía su punto de vista a eeuu que tras la primera guerra mundial emergió como la gran potencia dada su enorme industria el manejo del acero y otro montón de cosas e hizo de ella la gran potencia del mundo reemplazando a el reino unido que había sido con con la época victoriana la potencia más importante del planeta cuando terminó la segunda guerra mundial o para terminar mejor la segunda guerra mundial se pusieron de acuerdo los cuatro aliados uno de ellos un aliado más por conveniencia que por otra razón que era justamente la unión soviética y aquí estaban inglaterra francia y eeuu que entró a partir de 1941 cuando estaban cerrando el cerco sobre berlín entonces los soviéticos apuraron el paso y llegaron primero patton le había pedido a su jefe a su general en jefe a eisenhower déjame ir con mi legión de tanques que yo llego primero que ellos pues no llegaron primero los soviéticos y eso les dio la ventaja de tomar prácticamente tomar prácticamente no tomar toda la ciudad de berlín no estaban en guerra venían los aliados y llegaron también a berlín pero cuando llegaron ya los soviéticos habían instalado la bandera de la unión soviética en el reichstag ahí en el en el búnker de de hitler y dadas esas circunstancias desde ese mismo momento en que terminó la guerra empezaron las diferencias porque resulta que stalin lo que llamó churchill tendió un telón de acero cogió todas estas repúblicas todos estos países que están en el oriente de europa y los metió en su puño y convirtió entonces a prácticamente una federación de países aunque en sí mismo tenía un montón de países que pertenecían de facto a la unión soviética que él se los los metió ahí en cintura pero a otros ideológicamente también los cobijó y prácticamente se convirtió en el jefe de ellos pues entre todas estas lógicamente que pues han polio no polonia hungría rumania letonia lituania estonia ucrania georgia bueno y resulta que cuando ya estaba consumada esa división de la ciudad porque él tomó buena parte e inmediatamente fundó a partir de de casi que del final de la guerra pero oficialmente en 1949 la república democrática alemana y desde ese momento la de la de la de occidente era la república federal de alemania obviamente que cuando esto ocurrió los principios ideológicos de uno y otro se imponían como tenía que serlo mientras la parte de la república federal alemana o sea la parte occidental recibió toda la ayuda ayuda que por demás también estados unidos de alguna manera le ofreció a la unión soviética pero pero en ese momento stalin no quiso saber nada por un motivo de orgullo porque tal vez ceder para que ellos le ayudaron en la reconstrucción recordando que la unión soviética fue el país que más bajas puso en la guerra 27 millones de soldados puso y que su economía también estaba relativamente arruinada sin embargo no quiso aceptar entonces vino el plan marshall y pusieron en funcionamiento todos estos países que habían hacia la que habían pertenecido a los aliados pero lógicamente que esta parte que pertenecía a occidente empezó a prosperar muy rápidamente pero aquella que quedó en el oriente o sea la república democrática alemana por las mismas limitaciones y carencias que tenía todo ese bloque se fue empobreciendo y entonces todavía se podía circular entre las dos república federal alemana y república democrática alemana y berlín era una isla que estaba en el centro y pretendía pretendían cuando se sentaron a hacer esa repartija decían esto tiene que ser una unidad económica independientemente de de la república federal alemana y de la república democrática alemana era como una especie de isla pero cogió entonces y aquellos que vivían en la república democrática alemana viendo cómo estaban las circunstancias y cada vez más empobrecidos empezaron a salir y a salir y a venirse para para la república democrática federal alemana y se calcula que entre 1949 y 1961 pudieron haber salido unos 3 millones de personas de allá que se vinieron a vivir acá obviamente que ahí se vino la mano de obra productiva aparte de eso pues mucha gente también familias que una parte quedaba allí la otra se venía para acá intentaron sacar a todos sus familiares de allá lo cierto del caso es que en un momento dado primero mengó la población el número de habitantes de la república democrática alemana segundo los recursos que tenían y aparte de eso la estructura de producción era absolutamente nula y como vino ese desangre de gente que pasó de allá a esta alemania federal se preocuparon los los que en ese momento ejercían el gobierno en la república democrática alemana era jonecker no recuerdo el nombre pero era apellido jonecker y jonecker era de la línea dura del kremlin y entonces él recibía órdenes directas y en vista de lo que estaba ocurriendo con la aprobación la anuencia pues de de moscú dijo nos hay que detener este desangre no se puede no se puede seguir aceptando porque nos vamos a quedar solos y aparte de eso ni tenemos mano de obra ni tenemos con qué producir y ocupar esa mano de obra aquí tiene que haber una medida radical a pesar de que jonecker había prometido desde julio o junio de 1961 de acuerdo con el rumor que que corría sobre el hecho de que iban a atender un muro iban a levantar un muro para dividir a la república democrática alemana de la federal él se negó rotundamente dijo no no nosotros no vamos a hacer ningún muro pero resulta que al amanecer del 12 al 13 de agosto de 1961 aprovechando que era domingo por una parte y en segundo lugar porque era el verano y estaban en vacaciones entonces la ciudad estaba relativamente sola ambos lados cuando se levantaron los berlineses encontraron que ya habían estirado una hilera de alambre una un alambre que lo extendieron a lo largo de toda la ciudad y resulta que esa alambrada inmediatamente separó a ambos países y lógicamente que muchos que trabajaban aquí pero dormían allá ya no pudieron salir y los de aquí que tenían que ir allá tampoco pudieron entrar y en los siguientes días la alambrada era temporal o en principio para detener la riada pero empezaron a construir un muro que llegó a alcanzar cuatro metros y en la parte superior le hicieron como una especie de digamos lo de de remate a can como como abovedado para que la gente si se fuera a a tomar de ese muro se deslizara porque no tenía cómo agarrarse lo cierto es que completaron ese muro y llegaron hasta los 155 kilómetros obviamente que todo el mundo se quedó asombrado y paralizado y con mayor razón los berlineses de ambos lados y entonces inmediatamente los que estaban en el este que vieron que quedaron atrapados allá empezaron a tratar de salir y no podían y el primer caso que es porque quiero contar algunos de esos casos que fueron definitivamente muy 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 épicos en el sentido de que quienes los protagonizaron lo hicieron con una con una bizarría lo hicieron de tal manera que lo que cada uno protagonizó fue una verdadera epopeya el primero fue Conrad Schumann resulta que este era un muchacho de 19 años que había entrado hacía poco al ejército de la república democrática alemana y al salir de la academia lo mandaron de guardia justo a la construcción del muro y llegó en el momento en que estaba empezando habían terminado la alambrada y apenas estaban empezando a poner la hilera de ladrillos y el 15 de agosto recuerden que comenzó el 13 el montaje del muro y el 15 de agosto de 1961 estando él de guardia llegó un momento en que ya no se aguantó supongo yo que pensaba en lo que lo que venía y partió carrera de una manera temeraria se lanzó y saltó al otro lado aunque quedó enredado un poco con la alambrada pero logró zafarse y llegó al otro lado fue el primero en salir resulta que este Conrad Schumann se convirtió en el primero y en el emblema hay una foto icónica que ya la pueden ver ustedes y resulta que él después se trasladó a Baviera se casó con con una mujer de allí vivió muchos años su familia cortó todo nexo con él porque la familia que estaba allá particularmente su mamá decía que era un traidor fue un drama porque trabajó en distintas cosas pero al final de cuentas ya no aguantó más y en 1968 el 20 de junio de 1968 se ahorcó ese fue este Conrad Schumann resulta que la otra persona que siguió fue Ida Schumann que fue el mismo que el 22 creo que fue el 22 resulta que ella se lanzó y logró pasar al otro lado Ida Schumann el 22 de agosto fue esto se lanzó pero ella fue la primera víctima la primera que murió Ida Schumann porque ella se lanzó con todo para entonces ya habían construido otra hilera otro muro y quedaba un espacio entre el muro que daba directamente a Berlín Occidental y otro muro que se convirtió dejó un pasadizo una franja de tierra muerta que se llamó tierra de nadie y montaron aquí otro muro porque resulta que cuando tiraron la alhambra y comenzaron el muro imagínense ustedes que todas las personas que vivían porque eso no respetaron nada parques calles casas eso los atravesaban y seguían derecho no era que dieran la curva aquí por respetar la casa no se dio el caso de que muchas casas la puerta la entrada principal estaba mirando hacia Berlín Occidental es decir ellos salían por la puerta principal y era Berlín Occidental y entonces al tender la alambrada resulta que esa puerta quedó clausurada y tuvieron que empezar a salir por la puerta de atrás en la Alemania del Este y a continuación hicieron evacuar todos los habitantes de las casas que vivían ahí pegados al muro los sacaron y derrumbaron esas casas pero hay una historia bien interesante y es que justamente el 25 de septiembre 1961 una mujer llamada Frida Schultz de 77 años vivía sola con un gato cuando ella vio todo eso dijo yo me voy de aquí y abrió su ventana lanzó su gato y ella había atado un montón de sábanas para bajar y estaban por ahí en un tercer piso y entonces decidida lanzarse llegó y se asomó la ventana y se iba a colgar cuando vio la altura le dio miedo como ya había sonado la alarma llegó la Stasi que fue la policía política llegaron a cogerla para que ella no se lanzara pero en ese momento al verlos a ellos ella llegó y se colgó de la sábana y empezó a deslizarse los guardias alcanzaron a llegar y la cogieron de las manos y entonces unos estudiantes que estaban en Berlín Occidental cuando vieron esa escena se fueron a ayudarle a la señora y entonces estos armaron como una especie de parapeto y la cogían de las piernas y la jalaban y los otros de arriba tiraban las manos para que ella no pudiera jalar en esas llegaron los bomberos y los bomberos tendieron una red protectora y en una de esas ella se pudo zafar se soltó y cayó todos los berlineses celebraron esa victoria de esta mujer Frida Schultz como si hubiera sido una victoria de la selección en un mundial fue día cívico y demás y así por el estilo siguieron las personas intentando alcanzar la libertad y no lo podían he contado estos dos casos y tengo pues varios más y los voy a tratar de de sintetizar lo que más pueda resulta que unos estudiantes desde Berlín Occidental se lideraron la forma de construir un túnel desde una panadería abandonada en Berlín Occidental hicieron un túnel de 145 metros a 12 metros de profundidad y llegaron hasta un establecimiento y ya había comunicación y llegaron hasta allá y lograron lograron sacar por eso le llamó el túnel 57 lograron sacar 57 personas hasta que ya se dieron cuenta los de la Stasi hicieron 39 túneles a lo largo de toda esta historia el otro importante fue el túnel 29 que fue un túnel que lo hicieron justamente y lograron rescatar a 29 personas y de nuevo la Stasi se dio cuenta no solamente bloquearon los túneles sino que los inundaron para que nadie más pudiera volver a usarlos y hubo otros casos que uno se queda sorprendido por ejemplo dos familias Stresik y Wetzel se las ingeniaron para hacer un globo aerostático con toallas sábanas y con todo lo que encontraron y resulta que en 1979 en septiembre de 1979 se montaron ese globo se elevaron se demoraron media hora para llegar de un lado a otro pero llegaron a sanos sanos y salvos y fueron a 150 metros de altura hay la historia también de un maquinista un tipo que manejaba un tren en 1961 el 5 de diciembre de 1961 Henry Deterlin pues resulta que él con su compañero que era pues como su ayudante y eran todavía locomotoras de vapor y resulta que llamaba Harmut Lishi su compañero y era el que el que le echaba pues el carbón a la caldera para poder bajo la caldera pues para poder impulsar a vapor el tren y entonces se pusieron de acuerdo y ambos sacaron sus familias y recogieron también amigos fueron 24 parientes y unos cuantos amigos cercanos subieron a un tren que prestaba el servicio de Berlín este al oeste pero regularmente llegando al oeste debía tomar una vía alterna para regresar como ya había encerrado el paso entonces simplemente la carrilera llegaba un momento en que hacían el cambio de carrilera y tenía que dar la vuelta pues él se las ingenió y el 5 de diciembre de 1961 en el último viaje a las 10 de la noche él pidió permiso porque quería practicar disco un poquito más y se lo dieron y entonces iban ya se había bajado todo el mundo quedaban 7 pasajeros y los 24 de la familia de Harmut Litsch y de Henry Deterlin pues llegaron al punto crucial y no dieron tiempo a que cambiaran la carrilera el riel y siguió derecho tumbó las barreras que había y siguió derecho hasta Berlín Occidental y vino a frenar por allá en una estación lejana y logró salvar a su familia y la de su compañero paradójicamente los pasajeros que iban con ellos que no tenían que ver con este asunto se regresaron a Alemania del Este unos hermanos que se inventaron unos ultraligeros no recuerdo los nombres en este momento pero sobrevolaron el muro y llegaron al otro lado y en algunos casos inclusive porque fue de noche pero por el rotor o pues el motorcito que llevaban hicieron que les dispararan pero lograron llegar y otro una cosa impensable Heinz Meixner tenía una novia él era vivía en Berlín Occidental y tenía una novia en Berlín Oriental y se iba a casar con ella y él iba allá porque todavía se podía entrar y salir pero cuando tendieron el muro hasta ahí llegó todo sin embargo él tenía permiso para entrar entró se consiguió un automóvil pequeñito muy pequeño no recuerdo muy bajito le quitó la capota la desinfló un poquito las llantas en un Volkswagen le hizo bajar la llanta fue un Volkswagen y volarle la capota como si fuera un convertible y logró hacer un compartimento para guardarlas a las dos a la novia y a la suegra y se vino al puesto de control y estaba muy nervioso y el guarda le dijo ve allá a la oficina y él en vez de ir a la oficina aceleró y pasó por debajo de la barrera que la barrera estaba más o menos a un metro de altura la que se levanta y baja esa vara y pasó logró salvar también a su a su novia y a y a su suegra y se podrían enumerar muchísimos más muchos casos más pero dejo el último que para mí es el más significativo de todos y que todos 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 hemos cantado esa canción sin saber de dónde surgió y por qué surgió porque es una canción bellísima resulta que había un muchacho llamado Peter Fester tenía 18 años y en 1962 trató de escapar desesperado y se tiró a la tierra de nadie y eso estaba sembrado de minas de alambradas vallas eléctricas nidos de ametralladoras que se metiera y estaba muerto pues él no se aguantó y se tiró allá tenía 18 años en 1962 cerca al paso principal que unía a las dos alemanias el Checkpoint Charlie Checkpoint Charlie el más famoso de todos pues resulta que eso fue a una cuadra pues resulta que cuando él se tiró inmediatamente empezaron a dispararle y él quedó porque ahí había otra alambrada también aparte de toda alambrada él quedó ahí sobre la alambrada con los brazos abiertos pidiendo auxilio y lo dejaron morir se desangró ahí Peter o Peter Fester pues resulta que a él años más tarde los compositores José Luis Armenteros y Pablo Herreros compusieron una canción que es un himno y la cantó Nino Bravo Libre esa canción se la compusieron hasta un muchacho recuerden ustedes como es la canción tiene casi 20 años y ya está cansado de bueno libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar una canción bellísima es un himno y se inspiraron en el caso de Peter Fester pues bien resulta que entonces transcurrió tanto tiempo 1961 a 1989 y el 9 de noviembre de 1989 como decía al principio fue casi que la carta digámoslo de defunción del sistema comunista como como sistema político en ese momento resulta que desde 1985 era el secretario general de la unión soviética Gorbachev y él ante ante la crisis económica por la que estaban atravesando implementó una política de perestroika y de glashnut que era transparencia y tratar de de acceder de alguna manera a una economía de mercado lo cierto del caso es que él prácticamente le puso el sello para lacrar el fin de la unión soviética en 1991 pero resulta que él flexibilizó las políticas que tenían frente a los países que pertenecían a la unión soviética acuérdese que ya había habido la famosa primavera de Praga de 1956 que fue una una represión impresionante Checoslovaquia 1968 lo cierto es que entonces resulta que entre Austria y Hungría hicieron abrieron como una especie de de puerta para que salieran e hicieron simbólicamente en 1989 una lo que llamaron el picnic paneuropeo que se sentaron ahí de todos los países a comer casi que pidiendo que dejaran salir aquellos de allá para entonces el papa Juan Pablo II ya había activado toda su capacidad para acabar con con el comunismo en Polonia que estaba Jaruzewski como primer ministro entonces recordarán ustedes que el bueno se me olvida el que fue primer presidente que era un un señor que trabajaba en el astillero ya lo recordaré lo cierto del caso es que un momento en que en que la situación se hizo tan difícil que empezaron a salir de la Alemania del Este por Austria y por Hungría y algunos por Checoslovaquia y llegó un momento en que ya empezaron a protestar y salieron a la calle de manera de manera decidida todos los los ciudadanos de la República Democrática Alemana en esos días y llegó un momento en que en que ya Walter Ulbricht Honecker y los que estaban ahí ya no aguantaban más y con las presiones que existían más la Unión Soviética no había hecho absolutamente nada Gorbachev se quedó absolutamente quieto en un día salían 30 40 mil ciudadanos de la República Democrática Alemana por Austria Hungría y por Checoslovaquia y pedían asilo y entonces en vista de eso y ante tanta presión determinaron que en efecto iban a ser como abrir una política más flexible para permitir la salida siempre y cuando pudieran reunir requisitos y mandaron a un funcionario Tchalkovsky que era de los de los de arriba pues de los de la élite para una rueda de prensa el 9 de noviembre y entonces él tenía que contarle pues a Occidente y al mundo pues y en rueda de prensa que se iba a implementar justamente eso que se iba a flexibilizar y entonces alguien le preguntó que a partir de cuándo entonces él lo cogieron como fuera de base y él dijo pues a mí me dijeron que inmediatamente pues que a partir de ya resulta que no era así pero esa frase que él pronunció fue como como cortarle que como decapitar completamente esa república porque en el momento en que lo dijo él tenía que ser claro en cuanto a que se iba a hacer pero no tenía ni autoridad ni conocimiento de a partir de cuándo hacerlo se le fue la lengua y cuando él dijo eso como toda Alemania del Este estaba pendiente de ese anuncio todos 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 se abalanzaron sobre el muro todo el mundo salió y quiso salir inmediatamente hacia Alemania occidental y eso se volvió como como una frontera porosa iban saliendo por todas partes y resulta que la Stasi y los guardas no tenían orden no sabían qué hacer si disparaban o no no disparaban lo cierto del caso es que ya esto se volvió una riada en un momento dado un aluvión y llegaron al muro y unos empezaron a saltar el muro y otros empezaron a tumbar el muro y los guardas quietos los guardias al parecer como que recibieron la orden de quedarse quietos lo cierto es que el 9 de noviembre de 1989 comenzaron a destruir el muro y en cuestión de horas ya no quedaba nada del muro y obviamente que todo el mundo se llevó un trocito de muro como souvenir inclusive tenemos un compañero de viaje aquí de nuestro canal creo que es argentino que me contaba que él estaba ese día allá yo no recuerdo el nombre en este momento pero yo sé que él se comunica conmigo y trajo un trozo de ese muro como recuerdo lo cierto es que esto como fue un aluvión y fue una cosa intempestiva ya no había forma de retroceder ni de hacer absolutamente nada y las autoridades soviéticas como dependían básicamente de Gorbachev se quedaron quietas y esa fue la válvula de escape que permitió que todas las demás naciones que estaban en la férula bajo la égida pues de la Unión Soviética sometidas a esa férula empezaron también a despabilarse y cada una a declarar su dependencia recordemos que eran si no estoy mal 15 países en la Federación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas si estoy equivocado corríjanme alguno de ustedes yo creo que eran 15 más aquellos otros países de los que hablé al principio Rumania Polonia Hungría Lituania Letonia Estonia Ucrania Georgia que eso básicamente sí estaban metidos en la férula pero estos otros Rumania Hungría no estaban dentro de eso pero pertenecían a ese bloque Checoslovaquia claro Yugoslavia claro todos esos países estaban metidos ahí y todos queriendo salir y no podían salir pues llegó un momento en que prácticamente se hizo tan insostenible esto que después de la caída del muro de Berlín después de que los berlineses del este pudieron saborear la libertad el panorama en el mundo cambió completamente tanto cambió que eso fue el 9 de noviembre de 1989 en 1991 definitivamente y de manera oficial se declaró el fin de la Unión Soviética y la autonomía de todos aquellos otros países hasta ahí llegó el régimen comunista de la Unión Soviética ya como república se convirtió en Rusia y las otras repúblicas cada una hizo su propia constitución y hubo casos como los de Yugoslavia que se escindió en varios países Checoslovaquia también y una reconfiguración completa de Europa a partir de 1991 cuando se extinguió la Unión Soviética pero desde 1989 prácticamente todo se había cocinado y he contado esta historia porque justo acabamos de pasar por el 35º aniversario de la caída del Muro de Berlín 9 de noviembre de 1989 y particularmente esta celebración este año tiene un significado muy especial dados los conflictos que hay en este momento en el mundo y precisamente toda la programación que hubo para conmemorar y en este caso sí celebrar ese aniversario tuvieron que ver con mensajes de libertad de amor y de respeto por las democracias Ucrania Rusia más lo que hay Palestina Israel Jamás Yemen con todos los conflictos que hay en este momento es un polvorí en el mundo y esto ocurrió con la caída de Berlín y con esta conmemoración que se está celebrando es un mensaje de amor de fraternidad y de invitación para que todos los pueblos entiendan que podemos vivir como hermanos y que nadie tiene el derecho desde ninguna perspectiva de conculcar los derechos de los demás oprimirlos y levantar muros para separar eso ya no cabe en el mundo quería contarles esta historia porque me parece de los acontecimientos más importantes del siglo XX aunque tal vez no se le haya dado la trascendencia que debería tener cambió completamente el mundo ese 9 de noviembre de 1989 pues bien llegamos al final espero que les haya gustado este contenido este episodio de ser así este viaje si les ha gustado denle me gusta activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre ¿les parece lógica o ilógica esta historia? ustedes son quienes deciden y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante chao va a ser va a ser vamos a ver